Hizo este corte de cabello, aquí ya podemos ver de nueva cuenta pues el resultado de este corte que combinado con un bonito trabajo de color puede lucir, puede hacerte lucir muy pero muy pero muy bien, hola hola que tal amigos familia espero que se encuentren muy bien pues me da mucho gusto volver a tener la oportunidad de saludarlos a todos ustedes el día de hoy como ustedes ya lo vieron les vamos a presentar este corte de cabello que para la modelo resulta ser muy cómodo porque es muy fácil de peinar simplemente con un poco de mousse con un poco de spray si así lo deseas se pone aún cuando el cabello suele estar un poco húmedo y al momento de secarse naturalmente este va tomando la forma y pues no requiere de secadora no se requiere de cepillos redondos no requiere de planchas si así lo deseas no si tú estás acostumbrada a hacer a usar estas herramientas cosméticas pues lo podrías las podrías usar de igual manera no pero pues es muy cómodo para quien trabaja y quien tiene muy poco tiempo regularmente las mañanas no te bañas desayunas y pues sales volada hacia 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 tu trabajo esta técnica tú lo vas a poder ver es muy pero muy pero muy sencilla sintetiza a lo más simple un lo que podría ser un corte de cabello con diseño y que si no te lo explicara de esta forma podría caer en lo complicado no pero afortunadamente hicimos este trabajo pues ya tiene tiempo no ahorita lo que estoy haciendo es recuperar este archivo y mostrártelo para que pues veas veas esta técnica de corte de cabello que nos presenta el maestro Rubén Reyes al que le mando un saludo y sin más introducción pues vamos a ver vamos a ver cuál este es el paso a paso de este de este trabajo de este corte de cabello para dama así es bueno entonces aquí ya va a iniciar el procedimiento como lo puedes ver vamos a darle tantita pausa como lo puedes ver de un inicio se seccionó la cabeza en estas partes que podemos ver que son una dos tres cuatro secciones en la parte de enfrente de perdón de la nuca y dos secciones justamente las que estamos viendo en la parte de enfrente no ahí está ahí están las secciones tú para hacer este corte de cabello en realidad no tienes que hacer todas las secciones en este caso lo estamos haciendo para que tú te des cuenta cómo estás cómo va a ser el paso a paso de este corte de cabello veamos vamos a iniciar con la parte de la nuca baja el cabello a pesar de que ya está húmedo se debe de cerciorar que esté pues casi casi escurriendo porque en este caso vamos a hacer la técnica de deslizamiento de tijera para hacer este corte el único requisito bien pero bien pero bien importante que debes de tomar en cuenta es de que tu tijera tenga muy pero muy pero muy buen filo ya que hay unas tijeras que muerden o que no tienen buen filo y al hacer esta técnica podrías lastimar el cabello no aquí el maestro rubén reyes inició ya el corte en la parte de derecha de la cabellera ahorita está trabajando la parte del centro él está realizando una elevación de 45 grados ahora y por último está trabajando la parte derecha izquierda de la nuca y ahora lo único que va a hacer es despuntar el cabello y con estos tres pasos terminamos simple y sencillamente la parte de la nuca baja pues este pues este estos trazos no ahora vamos a realizar que otro otro procedimiento en esa sección es la segunda sección no vuelve a humedecer acuérdate que te estoy diciendo que el cabello debe estar muy pero muy pero muy húmedo el orden de los factores no altera el resultado del resultado no tú puedes empezar igual por el centro por la izquierda por la derecha es totalmente indiferente la sección por la que tú este inicies pero si hay que realizar la elevación que se está llevando a cabo que es 135 grados 135 grados y las tijeras están colocadas de una manera diagonal si podríamos decir que también está vaciando el cabello es un término que se utiliza al momento de estar haciendo un degrafilado no y entonces en la parte de la nuca baja y si este se trabajaron y este el centro la izquierda y la derecha en la segunda parte el centro la izquierda y la derecha y en esta parte también otra vez a 45 grados vamos a trabajar la parte izquierda centro y derecha con solamente con estos tres trazos estamos llevando a cabo cada sección no es un corte muy suave muy delicado que debe de respetar el largo de cada mecha no se está quitando largo se está respetando se está respetando todo lo toda la longitud del cabello la modelo no va a experimentar pues ese sentimiento decir que la dejaran pelona no en este caso va a quedar el corte el largo de su cabello totalmente igual como ya lo traía ahora aquí es es igual 135 grados si tú te fijas es un intercalado la primera son son fueron cuatro secciones la primera 45 la segunda 135 la tercera 45 y la y la cuarta 135 grados deslizamiento de tijera muy suave son tres secciones el centro izquierda y derecha de la de cada franca no ahí está eso es todo por parte de la de la nuca señoras y señores vean cómo le cambió totalmente la textura del cabello y ahora para continuar con con el corte de cabello se va a como como te lo puedo decir se va a trazar el lateral derecho y se va a a marcar un 45 grados con la misma técnica deslizamiento de tijera no esta técnica se hace a partir de medios hasta la punta pero es un toque muy fino es un toque muy suave muy delicado si no vayas a agarrar la tijera y y vayas a abusar de esta técnica porque pues te puedes quedar con toda la mecha en la mano entonces este igual con tres trazos se terminó con la lateral derecha ahora con la lateral izquierda totalmente se respeta el patrón de 45 grados así es se secciona la parte de la lateral se marcan los 45 grados la elevación y se desliza la tijera muy suavemente ahí está ese es un trazo siguiente trazo número 2 y por último un último trazo tres trazos ahí está es suficiente señoras y señores para que retexturices y hagas un cambio de imagen en el cual tu clienta te lo va a agradecer este corte de cabello pues es para cabellos muy lacios o ondulados si tu clienta llegara a tener el cabello muy pero muy merino lo que comúnmente se dice como chino chino o muy chino no te convendría a menos de que la clienta quiera un super mega volumen entonces ahora si te fijas vamos a a trabajar la parte alta de la de la cabellera si tomamos un una franja un trazo y se va a elevar totalmente la mecha y se va a como se llama a deslizar la tijera con un ángulo totalmente diagonal así como lo podemos ver si hasta ahorita llevamos dos dos trazos tres trazos y con eso finalizó finalizó esa esa sección no le falta la parte izquierda me parece ve como los filos quedan bien marcados no mucho movimiento aporta mucho movimiento a la cabellera este esta técnica y ahora y aquí tenemos un ángulo en donde vamos a poder apreciar mejor cuál es el el ángulo de este mira eleva totalmente la la franja y desliza la tijera mira ahí está uno dos y tres con ese terminamos podríamos decir que al ritmo del uno dos tres se hizo este este corte de cabello aquí ya podemos ver de nueva cuenta pues el resultado no de este corte que combinado con un bonito trabajo de color puede lucir puede hacerte lucir muy pero muy pero muy bien ahí está vean qué bonito aquí en esta ocasión si se trabajó un brushing no lo cual le da este efecto de peinado podrías usar este look hasta como para él te alguna fiesta no y pues ese es todo el trabajo que se realizó señoras y señores aquí lo tenemos qué les parece este trabajo si si gustas puedes comentar te invito a que te suscribas vamos a estar presentando más trabajos hemos estado compartiendo videos de uñas también te los recomiendo y pues ahí está señoras y señores ese es todo por el día de hoy así es así de fácil puedes realizar este corte de cabello si tienes alguna duda puedes regresar el vídeo y volver a ver la técnica incluso por ejemplo si puedes ver en distintas ocasiones para despejar todas tus dudas este vídeo y te aseguro que solamente viendo este vídeo puedes llevar a cabo este este bonito corte de cabello sin más señoras y señores pues yo me despido espero que le des like espero que lo compartas que lo comentes y pues nos vemos hasta la próxima bye ¿estas dos dos tres dos dos